A todos los latinos en los Estados Unidos de América, no podemos dejar que nos insulten más ni nos denigre. El voto latino es importantísimo. Nosotros podemos demostrar que somos una comunidad poderosa. También los que podemos votar se los debemos a los inmigrantes indocumentados que no tienen la capacidad de tener una voz. Nosotros tenemos que votar. Votemos por Hillary Clinton.